Las razones por las que estoy acá es porque me fueron llegando noticias de que mis canciones eran gustadas aquí, que no se había olvidado aquella visita que hice hace tantos años y me empezaron a llegar noticias. Entre ellas que había un grupo de jóvenes que se había empezado a reunir y a hacer unos conciertos que titularon Sirio de la Carta. ¡Bravo! Eso realmente me maravilló y una de las razones por las que estoy aquí es para darles las gracias a esos jóvenes que tuvieron esa iniciativa. Entre ellos hay una voz realmente muy linda que yo quiero invitar aquí esta noche. ¡Mirian Quiñones! ¡Fue la fiesta! Que comparta este momento hermoso para nosotros. Se trata de Mirian Quiñones. ¡Bravo! ¡Fue la fiesta! ¡Bravo Mirian! ¡Bravo Tapita! Muy buenas noches. ¡Tapa! ¡Buena Tapita! Muchas gracias, esta es una noche maravillosa, es una noche increíble, no tengo palabras para describir lo que significa para mí estar aquí en este momento, compartiendo el mismo escenario que el maestro. Gracias. Yo soy lo que soy ahora, en gran medida, gracias a Silvio. Y como intérprete, como trovadora peruana, yo voy a tomarme la licencia y estoy segura que ustedes me lo van a permitir de ofrecerles ahora, para empezar. Un poema, un poema que pertenece a uno de nuestros más grandes trovadores, de nuestros más grandes poetas, perdón. De nuestro poeta mayor, César Vallejo. Es un poema de César Vallejo, que además fue musicalizado por otro gran grabador cubano, que hace no mucho tiempo dejó de existir físicamente, pero cuyo espíritu está aquí con nosotros esta noche y estará siempre a través de sus canciones. Un poema musicalizado por Noel Nicola. Este es un pequeño regalo que queremos hacerle a Silvio, porque sabemos la gran admiración que él siente, que ha sentido siempre por César Vallejo. Es un pequeño homenaje a Noel Nicola también y un tributo a nuestro gran César Vallejo. Esta tarde llueve como nunca. Y no tengo ganas de vivir tu corazón. Esta tarde es dulce, ¿por qué no ha de ser? Viste gracia y pena, viste de mujer. Esta tarde en Lima llueve y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud. Mi bloque de hielo sobre su amapola, más fuerte que su, no seas así. Mis violentas flores negras y la bárbara y enorme quebrada y el techo glacial Y pondrá el silencio de su dignidad, con olivos quemantes, el punto final. Por eso esta tarde, como nunca, voy con este abudo, con este corazón. Y otras pasan y viéndome tan triste, tomando un poquito de ti en la abrupta ruga de mi honda dolor. Esta tarde llueve, llueve mucho y no tengo ganas de vivir corazón. Y no tengo ganas de vivir corazón.